Alteraciones de la resistencia vascular y el flujo sanguíneo pulmonares A diferencia de las arteriolas que forman parte de la circulación sistémica, las pulmonares maduras son vasos de paredes delgadas que se pueden adaptar a los diversos volúmenes sistólicos provenientes del corazón. Muchas de las complicaciones asociadas con las cardiopatías congénitas se relacionan con sus efectos sobre la circulación pulmonar y ésta puede exponerse al aumento o la disminución del flujo sanguíneo. En un lactante a término con una cardiopatía congénita que produce un aumento importante del flujo sanguíneo pulmonar, abre paréntesis, por ejemplo, defecto del tabique ventricular, cierra paréntesis. Este incremento del flujo estimula el desarrollo de vasoconstricción pulmonar e impide el adelgazamiento normal del músculo liso de los vasos pulmonares. Estas condiciones retrasan o reducen el descenso normal de la resistencia vascular pulmonar y, en consecuencia, los síntomas relacionados con el aumento del flujo sanguíneo pulmonar no se evidencian hasta que el lactante tiene entre 4 y 12 semanas de vida. Las cardiopatías congénitas que incrementan el flujo sanguíneo pulmonar o la resistencia vascular pulmonar en forma persistente pueden producir hipertensión pulmonar y cambios anatomopatológicos en los vasos de este sistema. Cuando la presencia de un cortocircuito hacia la circulación pulmonar permite el ingreso de sangre sistémica y los vasos pulmonares se exponen a lesionarse en forma permanente, se puede realizar un procedimiento quirúrgico para reducir el flujo por medio del incremento de la resistencia al flujo proveniente del ventrículo derecho. Este procedimiento se denomina, comillas, vendaje pulmonar e implica la colocación de una faja constrictiva alrededor de la arteria pulmonar principal. Esta técnica representa una medida temporaria para disminuir los síntomas y proteger a los vasos pulmonares antes de llevar a cabo la reparación quirúrgica del defecto en un momento posterior. Algunas cardiopatías congénitas, como la estenosis de la válvula pulmonar, disminuyen el flujo sanguíneo pulmonar y producen una oxigenación inadecuada de la sangre. Los niños afectados pueden experimentar astenia, disnea con el ejercicio, restricción del crecimiento e incluso síncope.